¿Quieres salvarlas? Léelo y a un alma reclamas, al Padre generoso, ora y a muchas almas sanas. Tu donación, una misa para aquella tan amada. Mi nombre es Jesús Viveros, vivo en Kansas City, Kansas. Tengo 18 años. Ya voy a cumplir mis 19 años el 7 de abril, si Dios quiere. Yo escuché la palabra de ayunar un domingo en la iglesia. Después que salimos de la iglesia, mi mamá me preguntó si yo quería ayunar. Y pues mi respuesta fue no, estoy bien. No, no ocupo eso. Y entre esa semana, la palabra ayuno no se salía de mi mente, no se me iba de mi mente. Y después llegó el fin de semana y mi hermano viene y me pregunta, ¿Quieres convivir conmigo en un retiro? Le dije, no, es que ya traigo planes para el fin de la semana. Y pues esa noche yo me quedé pensando en lo que me dijo. No sé cómo, pero cambié de pensamiento esa noche y le dije que sí voy. ¿Sabes qué? Sí voy al retiro contigo. Y fui, era un retiro bonito, era excelente, era un retiro que no he, he vivido muchos retiros, pero como ese nunca me he sentido más, me sentí más diferente, más cerca a Dios. Y pues yo lo tomé como una señal que como Dios me quiere dirigir un camino. Y pues saliendo del retiro, mi mamá viene, ya al fin del retiro, mi mamá viene y lo recoge, era yo, mi hermana, mi hermano. Y le dije, mamá, ¿sabes qué? Sí quiero hacer el ayuno. Y cuando le dije que sí, yo sentí algo, algo que no sentía, pero algo muy bonito, algo como si era un llamado, como si era algo. Pero es como cuando siente uno el Espíritu Santo, uno cuando está rezando, uno cuando está en la iglesia. Entre esos momentos yo me quedé hasta sorprendido porque yo ni sabía lo que estaba diciendo en esos momentos, pero nomás se me salían las palabras y como eran, yo lo tomé. Antes del ayuno yo tenía una actitud bien feo y le rezongaba a mis papás, tenía un carácter bien feo con casi todos, tenía un modo feo. Y entre el ayuno todavía lo tenía, ese modo feo, pero entre el ayuno yo cada vez que me sentía así, me ponía a rezar el rosario, me ponía a escuchar los videos que me mandaban el grupo o me iba a misa. Y entre esos momentos yo le rezaba mucho a Dios que me ayude a cambiar cómo era, cómo trataba a la gente, que me enseñara cómo me viera yo mismo haciéndoles eso a otras personas. Y cuando iba a misa y me ponía a rezar, después que ya terminaba, era como si era una persona nueva, como si estaba más sensible a todas las cosas alrededor de mí, cómo se sentía la gente, la energía de cada uno. Y ahorita que ya entregué mi ayuno, siento una paz que no sentía en mucho tiempo. A lo mejor era por las amistades que tenía, las cosas que hacía, pero poco a poquito me voy yo mirando que Dios nos va apartando de gente, pero es por algo, ¿no? Porque uno lo hace, es por algo. Ya me enojo, pero no como antes. Es como si, ay, ay, ay. Antes me enojaba y le enseñaba a mis papás lo enojado que estaba, pero ya cuando me enojo, no es mejor, me quedo callado y me pongo yo, cálmate, cálmate. Y cuando me pongo a hacer eso, yo decía, yo me ponía, en mi mente yo me decía, yo no era así antes, yo no me ponía a calmarme yo mismo. Y era cuando allí yo miré que Dios me está ayudando a mí mismo, por todo, por todo lo que, por todo lo que he pasado. Desde que, desde que la semana que le dije, le negué a mi mamá que no quiero hacer el ayuno, Dios me lo cambió, me lo volteó, y yo no, y ni cuenta me daba, ni cuenta me daba yo. Algo siempre, casi, yo era una persona que tenía el carácter muy, muy, que cada chiquita cosa me enojaba de cada, una cosa que me decían, yo me, así era, así de rápido, así me ponía. Pero ya que, sabes que ya entregué, todos los días me levanto con Dios en mi mente. Cuando me duermo, no me puedo dormir sin un rosario, no me puedo dormir sin, sin escuchar la rúa, no puedo, no puedo, no puedo hacer muchas cosas sin hacer algo de Dios. Y cuando entregué a mi ayuno, yo tenía una felicidad que, que hasta, hasta se me salían las sonrisas de la nada, a todos les decía hola, a todos, y era que, y yo me ponía, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Pero todo lo que ya, todo lo que hago, todo lo que me, voy a, siempre pongo a Dios, siempre pongo a Dios ya, ya no puedo hacer algo y, no puedo hacer algo sin poner a Dios. Y después los libros, antes, las primeras dos semanas, los de los libros de las 24 horas de, de pasión, yo me, yo nomás lo leía así como un libro, un libro, nomás así callado y, pero después me, lo pensé leer, leer, ya más, yo solo en mi cuarto, pero yo hablando, ya diciendo las palabras, ya no en mi mente, está ahí, y, y cuando lo leía así, era como si, era como si, estaba allí, estaba escuchándome, estaba ahí cerquitas, cerquitas, y sentí una energía caliente, a gusto, hasta me ponía como, hasta me ponía como, hasta nervioso por las cosas que sentía, dije, ¿qué me está pasando? Y, también, la última semana de, la última semana del ayuno era el más difícil para mí, porque, a mi papá me acompañó la última semana, él ayunó conmigo, y, y, él tenía hambre, y después, a pá, yo le dije, no, nomás no pienses, si quieres, vamos a ponernos a hacer el rosario, y se nos quita, y lo hicimos en rosario, se nos quitó la hambre, y le dije, miras, te dije, no, se nos quitó la hambre, y, después, y, después, cada vez que, ya, mi mamá siempre me miraba, que, ya, estaba enfadado de algo, y, dice, vete a hacer tus oraciones, vete a hacer tus oraciones, y, digo, ok, está bien, y, fui, y, después, ya venía, ya, todo calmado, ya, todo en paz, ya, pero, no digo que, que, obviamente, nos va a quitar, si, vamos, va a haber días, que nosotros los vamos a caer, pero, no, 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 es porque nos caemos, una vez, dice, que necesitamos, que arruinar, todo lo que hemos hecho, pero, ya, hasta, hasta, para pecar, tengo un mordimiento, en mi, en mi mente, que, o si, o si, no, no puedo, no puedo pecar, ya, porque, siempre, está ahí, Dios, ya me está mirando, Él, ya me conoce, Él, ya, sabe, que, yo, ya, sé, que, necesito, que, ser, lo bien, lo bueno, porque, o si, no, hay consecuencias, y, o si, no, es con Él, es aquí, en el mundo, todo lo que hago, como, le, como, el, como, he, como, he dicho, todo lo que hago, ya, siempre pongo a Dios primero, yo, les diría, a los jóvenes, de mi edad, o los, ya, unos más grandes, unos más chiquitos, que yo, que, que, que le, que le den una oportunidad, una oportunidad a, hacer, hacer, o a caminar, así, con Dios, porque yo, antes, yo, antes, cuando iba a misa, yo, no más iba, porque, mis papás, ahí, ellos me quieren, ellos me quieren, a llevar, o porque, a, o si, yo no quiero ir, ellos, a huevo, me traían, pero, yo, yo, un día, yo dije, sabes qué, voy a ir, y yo voy a tratar por mí, lo voy a hacer por mí, y, cuando lo hice por mí, yo sentí algo, yo sentí ese día, yo sentí algo, y, dije, no, eso no es normal, y, ya, desde entonces, fui a misa, pero, yo, ya, fui por mí, no, porque mis papás querían, pero, si, yo digo, yo les digo a los jóvenes, si, ustedes, le dan una oportunidad a Dios, él, sí, les va a enseñar, algo, porque, yo era de uno de los, sí, yo era de unos, los chiquillos, uno de esos niños, que antes, sí, yo voy a misa, yo, 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 yo voy a misa, yo, Dios me quiere a mí, eso, pero, yo, nunca, tienen una relación con él, nunca tuve, nunca escuché su, su voz, sus palabras, nunca me ponía, nunca me ponía atención, y, ya, ya ahora que, en el ayuno, las palabras del padre, las palabras del padre, y las palabras de, de todo lo que dice, me enfoco, ya no, antes me, antes me daba sueño, antes, antes miraba así, toda la gente, nomás, a ver lo que, y, pero no, ahora ya nomás, me enfoco nomás en él, en las palabras, lo que dice, y después, o si no me enfoco en el padre, nomás cierro los ojos, y, escucho las palabras, como si Dios, me estaría hablando a mí, así lo tomo, y así debe tomarlo, todos los niños, porque, especialmente, como, como está ahorita el mundo, y, ya no, y uno nunca sabe, cuándo puede venir Dios, puede, en uno de estos momentos, no sabemos, en, en, porque, en la Biblia, yo me he ponido, yo he escuchado, yo he mirado, yo he leído, y todo lo que está pasando ahorita, está escrito, y la gente, no puede, no pueden, a mirar, están como, están como el señor, que tenía los ojos, cuando, que el que estaba ciego, el que estaba ciego, y no ponía, no ponía atención, yo traigo, yo traigo, muchos amigos, primos, que traen novias, que traen, que van y fiestas, pero, no lo hacen, no lo hacen sanamente, no lo hacen, siempre, siempre, por decir, tomando, drogas, siempre tienen, encuentran, siempre tienen, una excusa para algo, pero, yo les digo, o si ustedes, estuvieran con Dios, no estuvieran, no tuvieran, ni una excusa, yo no más, yo no más, les quiero decir a los jóvenes, que le den una oportunidad, oportunidad a Dios, y es todo, y él les va a enseñar, el camino, ¿qué experiencias tuviste, de las horas de la pasión? Cuando me sentaba, cuando me sentía, cuando me sentía, me sentaba a leer, era como si yo sentía, alguien que estaba allí, como si, uno, enseguida, yo sentía, y después me daba, el calor frío, aquí, en este lado, y me quedaba como, me quedaba como, nomás me, y paraba, y dice, no voy a seguir, voy a seguir, a lo mejor, nomás es algo para que, pero no, yo platicaba, con mi mamá, o con otra gente, de la iglesia, de mi comunidad, y decían que, son los ángeles, que vienen a tocar, a ver, dice que, los ángeles vienen, cuando uno está leyendo el libro, los ángeles vienen, y ahí están contigo, yo digo, ¿en serio? y yo les dije, yo les dije, pues, lo que yo pasé, yo les dije, pues, cuando yo, así, en ratos me ponía a leer el libro, allá afuera, cuando el sol estaba afuera, o me ponía a hacer una lumbre, eso me ponía a leer, y yo sentía, no, 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 ni lo puedo explicar, porque es algo muy bonito, yo, por eso a mí me gustaría, que a todos los jóvenes, que, que pueden escuchar, mi mensaje, que lo hagan, por ustedes mismos, no es porque, tus papás quieren, o por, tú miras a un amigo, haciéndolo, hazlo por ustedes mismos, porque al fin del día, no más va a ser, uno, va a ser uno mismo, con Dios, y, 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 después, también, cuando unas ciertas palabras del libro, siempre me llegaba, me sentía, me sentía más, ese, ese, ese sentido que tenía, me llegaba más y más, cada palabra, cada palabra, me sentía más cerca a Dios, más, más que ahí está, ya sé que yo estoy con él, yo sé que, él está conmigo, también, también, leyendo los libros, me abrió más los ojos, en cómo pensar, cómo mirar cosas diferentes, porque también estoy participando en, en un, en el Viacrucis, en mi iglesia, y, pues, mirando todo eso, hasta, aunque ya ha pasado, hasta, hasta mirando que golpean a Dios, que le hacen tantas cosas, se siente mal, y, todo lo que pasó, para nosotros, los pecadores, es, es algo muy, muy bonito, y también feo, al mismo tiempo, por, feo, porque, por lo que pasó, Dios, digo, Jesús, obviamente, pero, yo miro a Jesús, como mi salvador, el que, él es el, él es el camino, a Dios, él, o si tú no pasas, o si tú no pasas, o si tú no, tú no tienes relación con Jesús, yo creo que tú no tienes relación con Dios, así, yo lo tomo, pero sí, Dios para mí, es mi salvador, que tú no tienes relación con Jesús, tu, ương, entonces, tienes un viaje con Dios, es un viaje con Dios del routines. como el fin, eso es una dejan contacto.